KIRQUIRA 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 Hola chicos, bienvenidos Esto es KIRQUIRA Esto es la isla de Corfu Corfu, KIRQUIRA Quieren decir lo mismo Y esto es la presentación Como ven tenemos un amistoso contra nuestro Equipo juvenil ¿Por qué KIRQUIRA? En realidad Lo elegí porque en la serie del año pasado Que hicimos con Catanzaro Que fue el manager 2019 Pero si quieren la pueden ir a ver Jugamos varios amistosos Con KIRQUIRA porque de hecho queda bastante cerca De Catanzaro Es cruzando El mar No voy a decir cuál es porque Que seguramente me equivoque Así que mejor me lo guardo así Entonces dije Bueno, vamos a ver ¿Qué onda? Quería hacer una liga De nivel similar Quizá un poquito mejor ¿O no? Que de la Noruega Y la liga griega Siempre me ha parecido interesante Porque tiene 3-4 equipos Que son buenos No ganadores de Champions Pero sí buenos Difíciles de destronar Sobre todo en la liga local Y el KIRQUIRA Empezaba en la segunda división Cuando vine a mirar Como estaba el KIRQUIRA Noté una cosa Automáticamente Que arranca con menos 3 Entonces me puse a leer El KIRQUIRA Que es una estrella y media Es el equipo con menos reputación De la liga En la que estamos Estuvo en la primera división Hasta el 2017-2018 Descendió Y era candidato a ascender Y de hecho Terminó bastante mal El año pasado Terminó en el noveno Creo Noveno Y con muchos problemas financieros Tuvieron problemas Con compra-venta Hubo algo ahí medio raro Por lo que Sucedieron dos cosas Una que les contaron 3 puntos como vimos Y la otra es que Tiene Y ahora lo vamos a ver Tiene prohibido fichar Jugadores Mayores de 23 años Es una sanción de la liga Hasta 2021 O sea por dos años No es que sea una cosa Que la La directiva Me pide No, no, no De hecho Hice una prueba En la beta Y de hecho Si quieres contratar Uno de más de 23 años Te dice que no se puede Y no te deja O sea No hay manera De contratar jugadores De más de 23 años Por lo cual Ya de por si Es un tema Así que Me pareció bastante Bastante interesante De hecho Vamos a venir acá a Grecia Vamos a ir a clubes Y por reputación Están olimpíacos PAOC AICA y baratinaicos Son los cuatro más grandes Estalaris Hay varios equipos interesantes Y después tenemos En la división nacional B Una división nacional C Y seguimos sin aparecer Y seguimos sin aparecer Y estamos acá abajo De hecho Hay equipos de la división regional Que es la cuarta división Que tiene más reputación Que nosotros O sea Literalmente Estamos en la lona De hecho Como somos el equipo Con menos reputación Cerca de algunos Quizás En cuanto a estrellas Pero Bastante lejos De los de arriba Así que Por ese lado Es bastante Bastante Complicado Entonces dije Bueno Me gustaba este equipo Entré y vi la situación Y dije Esta es la mía De hecho Estoy hablando mucho de la economía Porque es Una de las cosas más importantes Tiene deuda por 900.000 euros Si Y tiene en el banco Menos 180.000 O sea Ya arrancás en rojo Y con un palo en euros De deuda Que terminan La última En En julio de 2020 O sea un año O sea un año Pero igual no me dará cuenta Porque 12 cuotas O sea 46 Son como que vienen 2.000 Así que Habrá cuotas que empiecen después Imagino Y patrocinadores Si Hay algo de dinero ahí Con la TV Pero No Para cubrir esto Así que Bastante bastante complicado De hecho En el presupuesto Salarial Hay un poco de espacio No demasiado Así que Bueno en ese sentido Estamos bastante bastante Complicados La visión del club Es trabajar dentro del presupuesto De sueldos Obviamente Y combatir contra el descenso ¿Por qué? Porque Claramente Estamos pronosticados últimos Así que Vamos a tratar de hacer Lo mejor que podamos Lo mejor que podamos Tenemos dos jugadores Críticos Y Caliofocas Ahora los vamos a ver De Que Podrían Llegar a Que están entre los jugadores Clave No en el once inicial Para nada Ni cerca Así que Bueno En ese sentido Complicado Sin mucho más que eso Sí Vamos a ver los empleados Tenemos algunos empleados Nada especial Tenemos Algunos preparadores Un preparador físico Y un preparador de arqueros Nada especial En lo que es Jugadores Tenemos Tenemos Un buen arquero Lo cual es importante Un buen arquero Un lateral derecho No hay laterales izquierdos Y los centrales No son una maravilla Alquero Caliofocas Ok 22 años además Con potencial Ok Nada mal Nikos críticos Que es el mejor jugador Del plantel Es un medio centro 4 y media 5 de potencial Nada más Nada mal Porque ha estado aquí Bastante tiempo Nikos críticos Tenemos un buen suplente De medio centro Un par de medio campistas Derechos Nada del otro mundo Por acá Bukelatos Que en teoría Es de los mejorcitos 3 estrellas 5 de potencial Es un buen extremo Se podría decir No está mal No está mal Bukelatos Basiloudis 4 estrellas Un buen enganche Un buen enganche De hecho Tiene los números Que tiene que tener Desmarques no tanto Pero físicos Ok Y técnica Regate Más control Todo arriba de 11 Basiloudis Ok Y tenemos dos delanteros Giorgapulus Giorgacopulus Giorgacopulus Remate Regate Técnica Tiros lejano Ok Costas Muy bien Costas Y un camerunés 21 años Para él Según una determinación Nada lindo Pero 14 en remate 14 control Un delantero avanzado Ok O sea que tenemos Dos buenos delanteros Un enganche Un medio centro Y un arquer Y un medio centro Suplente 19 Hay algo Otro lateral derecho Y un lateral izquierdo Con cinco estrellas Que no sé si está para ser titular Quizás podríamos tenerlo como suplente Y traer un lateral izquierdo Y poner a este El suplente lateral derecho Creo que sería Lógico Digamos Y Tengo que jugar con medio centro Y con enganche Creo que Vamos a jugar con una 4 4-2 Diamante Con medio centro Y un enganche No hay No hay mediocampistas centrales tampoco Lo cual es preocupante Hay algunos mediocampistas 4-4-2 Diamante abierto Te diría eh Así usamos los dos delanteros El enganche El medio centro Y bueno El arquero lo vas a usar en todas ¿No? Bueno Complicado Complicado Las dinámicas Muy malo en el ambiente de vestuario Muy malo en la ocasión de equipo Por supuesto Claro Es un equipo que está fundido Que se tuvieron que ir De hecho Historial de fichajes Hubo un montón Un montón de bajas Un montón A estelios críticos Delantero Que es hermano de Es hermano de De nuestros críticos No creo que haya muchos críticos Dando vuelta No dice nada Debe ser Lugar de nacimiento Corfu Debe ser Imagino yo Así que Complicado Gitsis Bueno Gitsis Me parece que vos No vas a jugar Sanis Tampoco Este lo vamos a dejar Porque no tenemos mediocampistas Ok Y si vamos a jugar con dos delanteros Necesitamos un delantero más Centrales Ok 10, 10, 10 10 Me Me Bastante me Servúpulus Ok No está mal No está mal No está mal Así que Entonces Un lateral derecho Vamos a dejar los que tenemos Tenemos que traer un lateral izquierdo Y si vamos a jugar con mediocampistas por afuera Tenemos uno solo Bueno Básicamente Miscu Medocampistas por afuera Un lateral izquierdo Y un delantero más Y tampoco es que podamos traer mucho más Porque no hay mucho dinero Pero ¿En cuánto están los jugadores? Contrato 6.000 Entre 6.000 y 8.000 Tres o cuatro jugadores quizás Y si traemos algún par de jugadores Tres jugadores Sí, tres jugadores Eh Un lateral izquierdo Un mediocampista por izquierda Y un delantero más Y ya está Y no hay mucho más que podamos hacer Me parece Así que Bueno chicos Este es el Kilkira Este es el balance Hermoso balance Que tenemos Y las hermosas deudas Que tenemos también Así que va a ser todo un Desafío Seguramente El primer año Justamente va a ser Combatir con valentía Contra el descenso Y empezar a construir A partir De ahí Así que Vamos a ver Cómo Cómo vamos a armar El equipo Críticos Es el mejorcito Es el mejorcito Buenos mentales Buenos físicos La verdad que hay que construir Alrededor de él Así que chicos Esto fue la presentación Del equipo Complicado Va a estar complicado Pero bueno Espero que me acompañen Esto nos vamos a ver Para el primer partido De la temporada Y bueno por supuesto Repasando los fichajes Y demás cosas Así que gracias por estar ahí De nuevo Les mando un abrazo grande Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver